¿Cuál es la cooperativa de ganaderos de producción de leche? Bueno, Covideza es una cooperativa de ganaderos de producción de leche y tiene su sede central en Cercio, una parroquia de Lalín. Y lo que es nuestra quesería se ubica en Agolada, en el polígono industrial. Covideza, lo que es la cooperativa, se fundó hace 25 años. De hecho, este año estamos de 25 aniversario. Y la quesería funciona desde el 2015. Covideza, en general, tiene sobre unos 27 trabajadores, de los cuales 7 trabajan directamente en la quesería. El producto de Covideza se presenta bajo la marca Dona Coviña. Nuestro producto se elabora todo con la leche de nuestros socios, de explotaciones socias de la cooperativa, y es queso de vaca. Y producimos bajo las denominaciones de origen de Arzúa Ulloa y de Tetilla. Y después tenemos una línea aparte, que es la línea ecológica. Entonces, en esta feria vamos a presentar como novedad tanto la Tetilla ecológica como el Arzúa Ulloa ecológico. Sigue siendo un queso de Tetilla, bajo la denominación de origen. Es un queso cremoso, semicurado, con nueve días de curación. Y después, como su nombre indica, es ecológico, porque la leche procede de todo de explotaciones, que están certificadas por el CRAEGA, cuya producción es toda en ecológico. Cuando producimos de leche, 4.100.000 litros. Después, que transformemos en la cooperativa, venimos transformando alrededor de unos 25.000 en la línea convencional y sobre unos 15.000 en la línea ecológica. El principal es Galicia. Sí, es verdad que cada vez estamos saliendo más hacia afuera, hacia el resto de España, sobre todo con la producción ecológica. Es la que más nos demandan de zonas como Cataluña, Levante. Digamos que tienen ya más cultura ecológica. El futuro pasa básicamente por seguir aumentando lo que es la línea ecológica. Seguir desarrollando productos en ecológico. Hasta ahora teníamos un limitante que era la leche. Había poca leche ecológica. Pero ahora mismo acabamos de certificar tres ganaderos más y tenemos algunos más en transición. Entonces, bueno, nosotros vemos el futuro de la fábrica en la producción ecológica. Cooperativas son 202 explotaciones dando leche. Para lo que es la quesería, tenemos seleccionadas alrededor de unas 20. Seleccionamos explotaciones que estén únicamente en pastoreo y después para producción ecológica es lo que te decía, tenemos cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!